Fer en Casa, eventos que están cubriendo por supuesto toda la escenografía Gracias a ellos y gracias al público que sigue disfrutando, que sigue compartiendo en esta noche Señor Director, vamos con más canciones El encanto De quien, de quien De corazón Y esta es otra primicia Primicia y corazón Y gózano Perú Vamos a gozar la talía Orquín Vamos a disfrutarlo Vamos a gozar con dos de esta primicia Esto se llama Artimañas Percaza y eventos Para la familia Orquín Te descubrí miles de engaños, falsas palabras, ay como duele Te descubrí Te descubrí Tus artimañas Lo que me hiciste Nunca se olvida Voy a intentarte simular Corazón roto así que de corazón frío me dejaste bandido Voy a intentarte simular Voy a intentarte simular Corazón roto así que de corazón frío me dejaste bandido Tus artimañas no durarán Con tus mentiras te quedarás Pero al final me buscarás Y mendicando por mi amor tú volverás Tus artimañas no durarán Con tus mentiras te quedarás Pero al final me buscarás Y mendicando por mi amor tú volverás Y así será tu triste final 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 Me vendrás a buscar Y no me encontrarás Y mi gente de Lima, saludos El encanto ¿De quién, de quién? De corazón Eterno corazón, piura Para la familia alguien en Paca y Pampa Y todo el mundo con las manos arriba, ¿cómo dice? Y las manos arriba Eso Y las manos arriba Eso Y las palmas, la panas Eso Y todo el mundo gozando Eso sí Te descubrí miles de engaños Falsas palabras, ay cómo duele Te descubrí tus artimañas Lo que me hiciste Nunca se olvida Voy a intentar disimular Corazón roto así que de corazón frío me dejaste bandido Voy a intentar disimular Voy a intentar disimular Corazón roto así que de corazón frío me dejaste bandido Para Evelyn Timoteo con mucho cariño Tus artimañas no duran Tus artimañas no durarán Con tus mentiras no durarán Con tus mentiras te quedarás Pero al final me buscarás Y me indicando por mi amor tú volverás Y así será tu triste final Y así será tu triste final Negocios Peñita de Héctor Peña Y para mi gente de la equita online Y rodeo éxito en la unión Dale que dale Así, así Que linda noche, que linda fiesta señores La gente está disfrutando El público está gozando ahí en casita A través de su teléfono A través de su pantalla Lo goza Lo disfruta Y totalmente gratis A través de su teléfono